Fotocopio Horates, Cristo Febril y Rasek Les queremos desear un muy feliz cumpleaños a todo nuestro pueblo colocolino Y para todos los guerreros que han partido 19 de abril de 1925 La fecha más hermosa que aprendí de cabros chicos Hace más de 30 años calentamos al equipo Por eso te recibo con los Juegos de Artificios Son 97 años de puro corazón Son 97 años de historia, gloria y pasión Muchas gracias Colo Colo por esta gran alegría De ser campeón en la quiebra y alentarte cada día De la hermosa galería Soy la insignia del cacique que me inspira valentía Como el hincha que por verte deja todo en esta vida Si me quedo sin entrada la avalancha es conocida Y aunque tenga que vaquearme con la perra policía Es la mía, yo feliz me voy cantando para la comisaría La salía, los guerreros me esperan con una fría Y nos vamos a festejar en triunfo a la botillería Cuando sales a la cancha mi corazón vuelve a latir Gracias Colo Colo por existir Soy del Alba hasta morir, hoy es 19 abril Pues Darika, Magallanes, todos alientan por ti De chico aprendí que los colores se defienden Que se alienta hasta la muerte y que si se pierde esto es más fuerte Ese indio valiente que siempre va de frente Gracias Colo Colo la alegría de mi gente Vamos cacique, pasión de multitudes Eres el más grande de todos los clubes Vaya donde vayas contigo siempre estaremos Eres símbolo mapuche, la insignia de los chilenos Como esos guerreros con derechos de admisión Que se le ingenian para ver al campeón Nunca olvidaré cuando rapeé la formación Fue lo más hermoso que vivió mi corazón Una vez un Paco me arrestó Por andar de blanco y negro me jugó En el retén me dejó Sin ninguna razón El partido comenzó Paré de hizo un gol y lo grité adentro del furgón Como tengo mi historia Tú también tienes la tuya Que la sangre mapuche Por tu cuerpo fluya Que este amor no se destruya Menos por la patrulla Ningún Paco culiao Comprende esta locura El amor a la camiseta del araucano En los momentos buenos En los momentos malos Siempre talentamos más en tu cumpleaños Por eso saludamos a todo el hijo el arellano Señores lo dejo todo Que me voy a ver al colo Parte de mi protocolo Si campeona hay uno solo El arquerazo más los diez Le deposito toda mi fe Soy del colo hasta la muerte Y después también Cada fin de semana por el equipo que se ama Se ha mantenido en primera por ponerle garra Agarra esa copa que la vamos a levantar Saben que el Albo es el más popular Desde Peña hasta Maipú De Kilicura hasta La Pag Saben que el Albo es el más popular Desde Arica a Punta Arena Y de la cordillera al mar Saben que el Albo es el más popular Es un sentimiento que yo llevo dentro de mi corazón El tetracampeonato libertador Y la copa en Japón Como uno va a recorrer mis venas Esta alegría y esta pasión Al saber que el Albo es el eterno campeón Por eso te acompaño Buenas malas yo te apaño 19 de abril Feliz cumpleaños Por eso te acompaño Buenas malas yo te apaño Y desde el cielo el arellano Feliz cumpleaños No 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 Gracias.